empiezan de ahí, ahí está, ahí está buena panorama, 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 mira, panorama mira, mira camina en el frente, no tienes que salir porque estás bien hermosa cuide, cuide, cuide cuide que pasamos ahí te va a dar nieve el señor, algo así buenas tardes buenas tardes me permite regalarles una muestra de agua de coco agarra la mano si quieres la verdad la verdad no me esperaba sin querer voltear a mi chica, me miren mi hundido no, 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 no ay, joder, estoy grabando por todos lados te amo apitiosa ¿qué? cuente corazón lo malo del coco me dice que se me retaca por todos lados ¿qué es lo que me dice? ¿qué es lo que me dice? ¿qué es lo que me dice? no, ¿sí por allá? vamos al baño vamos al baño aquí estoy viendo hermoso, así lo mira nada más aquí me voy a traer a vivir el amor de mi vida para traerla todos los días para acá ahí al muelle, mira ok el agua huele re feo el agua huele re feo está cerrado está cerrado el huevo a ver si quieren hacer detrás del tampo no 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 no